me levanté pensando mucho estoy preocupado te puedo buscar un papel de baño tengo una corazonada que este tema me va a gustar mira que pasa lo que tu no tienes valor la comunicación urbana es una comunicación que a través del tiempo hemos desarrollado con personas que tal vez no tengan la preparación pero se van educando en el caso de Beña Carolina en el caso de Charlie Valle en el caso de Jair López programas que fueron evolucionados tu te acuerdas del programa de Factory by the Rook que era muy bueno que posicionó a manllado no posicionó a manllado acuérdate en un momento y toda esta comunicación urbana fue evolucionando a lo que tenemos hoy en día un alofogue que es un edificio una estructura pero me preocupa de que la comunicación urbana no está dando nuevos talentos que si conozcan de la música urbana porque el que yo recuerdo los últimos dos talentos son estos dos personas que tenemos aquí pero luego de ahí están introduciendo personas menciónalo por nombre no hay programas que tienen a un tipo si te pareciste ahí a Juan Esteban a tu futuro jefe no pero yo lo que quiero es que tratemos el tema que yo y Meca somos la cara de la nueva generación la nueva generación pero no dos Felipe Paz sino dos duros dos personas que saben del movimiento pero luego de ahí no he visto no he visto diablosista que se te ha doble J no lo mencionaron tienes que mencionar a doble J pero dejen a doble J llegar porque que vaina es no es verdad no ha llegado pero eso lo ha cogido él mira yo lo que me preocupo es que yo entiendo de que estos programas están lanzando contenido urbano pero no necesariamente tienen personas que saben de lo que están hablando por ejemplo no tengo nada en contra de ese muchacho pero ahí está Luis con un muchacho que se llama Axel que vive poniendo huevos tienen otra obra que se llama Edwin Edwin son gente son gente como que yo no lo veo ni que lo identifique el movimiento porque sea pana de ustedes es duro no 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 yo trabajé con él él tiene ciertas cositas que tiene que mejorar pero él es duro es duro hay que dársela hay que escucharlo porque yo escuché a este muchacho a Peluche decir algo bueno que yo lo comenté Peluche es muy duro Peluche es muy duro muy duro y fluye muy bien pero lo siento disparatoso a veces ¿cómo así? sí porque Peluche tiene mucho argumento duro sí él tiene argumento pero él tiene muy duro en su cabeza pero al fin y al cabo tú tienes que profundizar tú nada más no puedes decir algo que que haga el boom tú tienes que profundizar ¿cómo tú vas a decir que Sequi Vicini es un tipo sin identidad? no es un disparate loco Sequi Vicini es uno de los artistas entonces Sequi me echa la culpa a mí oye oye ahora para que sepa es verdad Sequi fue Peluche que lo dijo bueno yo espero que Sequi haya visto mi comentario no él no se lo van a mandar no la han viendo no la han viendo yo no la amo porque si no fuera así yo no lo dijera Sequi Vicini se puede el lujo de abandonar un concepto que le funciona para innovar y meter otro es que lo ha hecho es muy duro yo estaba errado con Sequi y en verdad me he dado cuenta que el loco manito tiene 8 años y está ahí vigente oye lo único que yo hice con la baila del Peluche yo la tiré y el Peluche la batió pues yo soy duro tirando yo lo que digo yo lo metí al medio yo entiendo yo entiendo que Peluche y Doble J se parecen mucho pero mira ¿qué? sí porque Doble J y yo le he tomado cariño en los últimos tiempos a Doble J pero yo entiendo que Doble J como un nuevo talento tiene que ser más arriesgarse más en las opiniones lo siento muy sui generis lo siento que es muy amigo de los altistas yo soy amigo pero tú sabes que yo es un personaje que yo tengo y la gente lo va a entender en un momento pero yo entiendo de que él es muy sui generis él sabe mucho él escucha mucha música pero le falta ese como esa gracia él tiene cultura lo que sucede con la opinión y para salir de lo de Peluche es que Peluche está muy acostumbrado a la radio sí que tú dices ay y esto y tú estás diciendo que esto no buenas no o sea cuando tú vas a decir algo en un programa en un podcast cuando tú vas a decir algo procura haberlo pensado aunque sea en el baño para tú poder decir una cosa que no sea un huevo porque al fin y al cabo tú que es lo que está diciendo Manolai si tú tienes credibilidad y tú dices un toyo la gente va a creer ese toyo miren donde que está el problema de la comunicación urbana y es en las fórmulas que se están creando yo sé de música urbana pero me ponen dolor cual lado que no saben de música ya me dañan hasta mi comentario y me hacen que la comunicación urbana por ejemplo no espérate por ejemplo yo necesitaba armar un staff verdad busqué peluche que para mí es muy duro y busqué a doble jota que es también muy duro ahora en el caso por ejemplo de Brea Frank Brea Frank aquí se le está faltando el respeto por ejemplo porque Brea Frank sabe mucho de música y es un tipo conocedor sabe expresarse el tipo es de una eminencia de la música urbana pero Brea Frank en su staff por ejemplo se buscó mujeres mi respeto a las mujeres no tengo nada en contra de ustedes porque si yo fuera ustedes y me contratan también acepto el contrato porque andamos en joseo claro pero hay que saber pero que pasa no está sabiendo elegir qué pasa cuando alman las fórmulas y tú pones gente que no sabe con el que sabe al lado le dañan a veces hasta el comentario que viniendo del conocimiento hay gente que lo que se deja llevar es por el momento aquí hay gente que fácilmente dice que Ángel Dior es mejor que Lápiz tú sabes porque no saben de música tú sabes que en el caso de Brea que yo he dicho muchas veces él mete a José Mato yo lo quiero mucho a José pero José a veces hace comentarios que no que no tiene la razón y yo entiendo que él está inventando ese vaina ahí pero José Mato sí uno que él tiene nuevo hay que traer en el meñanero José Mato estaba en el meñanero ah sí ya yo sé cuál mira qué pasa el que porque se viste como como urbano cree que urbano es el problema el problema el problema de las mujeres mira aquí traemos una muchacha se llama Lluvia dura ella que Lluvia sabe de música humana y aquí no la han tomado en cuenta pero yo no estoy en contra de que tú introduzcas mujeres yo en un momento estuve en contra de Santiago cuando él pone a la ¿cómo es que se llama? a Jessica no Jessica no a Sabrina pero yo entendí lo que Santiago busca él Sabrina siempre dice es mi desconocimiento y entre y hace preguntas que le dan un sentido humanas entrevista diferente y yo entendí su punto lo que él buscaba yo lo que entiendo con Brea Mano que eso lo hemos discutido muchísimas veces aquí que que Brea estaba acostumbrado a colocación de música y entrevista con un artista él y él artista y eso le funcionaba pero el movimiento cambió a debates y Brea es como doble jota y tú me dirás ¿cómo así Manuela? Brea es complaciente Brea no se la juega con los artistas no porque él no se la juega las entrevistas eso es lo que te digo date cuenta como ya tiene la de Vaqueros ahí pero oye lo siguiente tú entiendes él le está dando su numerito está bien oye lo siguiente lo que pasa es que la comunicación pro género en el sentido de pro género de que tú eres el que más más si ya pasa funcionaba en un momento porque yo también la usaste la usé en mi momento y también porque yo entendía que yo como nuevo no podía entrar entrar como tan agresivo y forzado tiene que ganarte tu espacio me entiendes maquillando los tigres y la vaina ahora en ese momento funcionaba y besando a las mujeres en la actualidad si no hay 400 mil 500 mil besantes quiere que te beses espérate entonces en este momento mira la tuya aquí están ya en este momento los mismos artistas cuando te ven diciendo una vaina que no ellos dicen me están lambiendo quiero una entrevista ellos mismos porque ellos no son brutos tú no puedes decir hay artistas que saben que ellos dieron un favor la tiran una canción y no se pegó y tú vienes y dices esa canción está durísima me entiendes que meca que me entiendes entonces lo mismo artistas entienden cuando tú le estás lambiendo con respeto mira tú sabes que realmente hay varios puntos que analizar en cuanto a los cambios que ha dado la comunicación y últimamente digamos que en estos últimos tres meses para ser exactos hemos visto como muchos programas se han visto como en la presión no quiero sonadica arrogante hay vainas pero antes de tu ver al hijo todo el mundo estaba bien no había presión todo el mundo estaba bien después de tu ver al hijo hay una presión que vemos la gente contratando compañeros que ya no están solos ofreciéndole a gente de aquí ofreciéndole a gente de aquí llamando gente para que trabajen y armando panel no sé si me entienden y que llamaron a otros más de aquí que me dijeron ¿qué? entonces ¿qué pasa? tú sabes a ti mismo entonces espérate entonces ¿qué pasa? esto ha hecho como que la comunicación urbana vaya cambiando pero realmente hay aquí figuras en las que se puede confiar nuevas para programas urbanos es importante que la gente sepa que hay conversaciones que vienen después de otra ¿verdad? lo primero fue que nosotros dijimos aquí que hay gente que no debería hablar de músicos cuando dimos los carnes que lo hagan no, la primera vez fue antes de los carnes que no debería que lo quiere hacer que lo haga tú puedes sentar a cualquier artista urbano ahí el artista urbano como un tonto útil se deja utilizar no hay problema yo hice la pase con eso ¿verdad? sí pero luego de que tú tenga una persona que esté validada para hablar de música urbana tú tienes que saber el nivel que tiene esa persona para profundizar en temas urbanos por ejemplo Brea Frantes puede hablar de la escena del rap de cómo la vaina funcionó de su amistad con fulano de lo que le dijo el otro pero Brea no puede profundizar en temas de música urbana profundizar no estoy hablando de que él no puede hablar puede ser que él lo quiere no, no, no él no puede porque él no es un tipo especialista habemos personas que somos especialistas analistas ¿entiendes? o sea habemos personas que te podemos hablar del fenómeno musical del fenómeno social que mira que ahí y no es mezquindad y no es porque te encuentras en Santiago ahí por ejemplo tú puedes hablar a profundidad de los inicios de la música y del rap pero por ejemplo un Santiago no pudiera pudiera hablar de lápiz para allá entonces él tiene la razón él está diciendo que no puede profundizar pero date cuenta que Santiago nunca lo hace no, ni profundizar y Santiago se y puede es más te voy a decir la verdad totalmente cada vez que Santiago siente una gente al lado es para que refuerce su contenido porque él sabe que tiene que ser el mejor es verdad y eso está bien entonces el problema de de esos programas y ustedes me van a entender ahora es que como para ellos la música urbana es un disparate sientan a cualquiera tú sabes que a mí me da entendiste yo lo entiendo y yo te sientan a cualquiera y yo comparto el punto de Taylor tú sabes por qué y yo defiendo muchas veces su programa pero yo lo que no entiendo cómo es que un líder por ejemplo como Luis que le tengo su cariño un líder como Brea no saben que tú sentar una persona porque hay una temática en los programas de aquí que oye cómo es vamos a meter un loco que salte con una loquera vamos a meter una tipa y vamos a meter un pájaro entonces ellos hay una temática así pero Luis ni que tiene que velar por la música urbana Brea Frank que tiene que velar nosotros aquí aquí hemos traído invitados pero uno lo pone al ritmo de nosotros pero yo no puedo llevar por ejemplo y yo no me no es que me la estoy cogiendo con ese muchacho pero Luis ni ha sentado varias personas a hablar de música urbana y lo que hacen es que aquero sean el movimiento que no le sale a él como programa loco entendiste porque le bajan el nivel a él entendiste porque es que yo siento impotencia y me duele cada vez que yo veo un tipo con una gorra un poloché y hablando mal y lo presentan como un experto en la música urbana loco nosotros tenemos un alfa nosotros tenemos una toquilla nosotros tenemos artistas que están dándola para a nivel mundial nuestra comunicación tiene que estar al mismo nivel ahora hay un punto tan difícil también los comunicadores urbanos que saben o sea somos pocos los que nos podemos sentar y hablar de un podcast de cosas coherentes porque hay gente que tú lo sientes y te puede dar una opinión pero no te va a dar más nada de ahí te puede dar una opinión pero no buscan la rama del tronco tú me estás entendiendo y tú sabes que uno de los problemas principales de todo eso es que todo el mundo ha cualquierizado el contenido y la comunicación por los jodidos view todo el mundo hace lo que sea mira como Manolay dijo hace un momento que te meten un farandulero que te meten un que si yo que un loco que habla pilas disparates por un esquema pero solamente para dar view y nosotros cuando empezamos aquí es a terror que la estamos haciendo tú sabes que hay un problema sin entrar en la farándula nosotros somos los causantes de un problema que está sucediendo actualmente que nosotros gracias a a los focos que tuvo la visión y sabe que nosotros somos de naturaleza pilero cada uno a nuestro estilo y a nuestro vocabulario cada uno de nosotros Meca por su lado yo por mi lado Manolay por su lado y Taylor por el otro lado ahora todos los programas gente que tenía un estilo de hablar y la gente lo conoció y se hicieron famosos con un estilo de comunicar la música urbana hoy en día quieren hablar como yo quieren hablar como Meca quieren hablar como Manolay y quieren hablar como Taylor hoy en día de que los más pileros son y de que lo más que le aplican no que ahora están invitando gente para debatir porque estaban solos mira que pasa que como yo lo veo yo entiendo de que la generación hay deficiencia en la parte de la comunicación lo que yo entiendo Taylor y muchachos es que el movimiento urbano si no entran figuras que puedan hablar y evolucionar con la comunicación el género no va a seguir creciendo loco porque no vamos a tener verdaderamente personas que sepan de lo que están hablando y cuando tú tienes una persona mira este programa el programa que la tiene más difícil de República Dominicana tú sabes por qué por qué porque yo que trabajo con la inmediatez y la farándula yo ahora mismo puedo acabar y vamos a coger 100 mil views pero este programa tiene un concepto que cuando yo mismo lo digo aquí responsablemente traté de farandular alguna cosa para poder tomar los views rápido te bloqueaban lo tumbaron por un concepto que tiene el programa pero este programa loco la tiene difícil porque aquí no tenemos el esquema de un pájaro una tipo pero si nosotros fuéramos aquí nosotros fuéramos los número uno ahora mismo yo lo entiendo pero recuerda algo que todo lo que llega a ser grande fue pequeño en algún momento nosotros no nos podemos desesperar y te voy a explicar por qué mira si existe algo un elemento que necesita la música urbana son personas nativas de la música urbana dolientes de la música urbana que no que protejan que que procuren la exaltación y un género cada vez superior y nosotros con gente que simplemente sienten a un artista urbano ahí en en una silla porque es popular no lo vamos a conseguir ya lo sabes no lo vamos a conseguir y tú sabes que Taylor ahora que tú hablas de eso a mí me gustaría que aprovechemos la oportunidad ya que estamos hablando de programas y de todo eso yo entiendo que muchos programas de música tienen que encontrar la manera de aportar al género aportar a esas nuevas generaciones que vienen a esos talentos que no tienen la oportunidad de demostrar su talento porque quizás no tienen el dinero para pagar un tema quizás no tienen el dinero para pagar un video bueno no tienen forma de organizarse tú entiendes entonces hay un proyecto que tú tienes Taylor que va de la mano con eso mira yo toda la vida he promulgado que el género urbano es diferente es diferente porque nosotros nos manejamos como una comunidad que ha sido discriminada que tiene una expresión artística distinta que muchas muchos otros artistas de manera muy mezquina no nos consideran como tales entonces yo bueno uno de los primeros trabajos que yo hice sociales sin saberlo fue ayudar a que un lápiz consciente un sujeto grabaran en un momento porque no querían querían cerrarle la puerta ok entonces en Cristo Rey todo el mundo sabe que Relevo Records siempre fue el estudio gratis de los artistas nuevos tú entiendes todos los artistas iban ahí y grababan gratis y yo tengo hace ocho años un estudio comunitario lo tuve en Herrera ahora lo convertí móvil y ahora lo tengo en mi casa con el cual yo entiendo que nosotros podemos hacer un aporte muy bonito regalándole a muchachos que no tienen recursos la grabación totalmente gratis de su canción hey atención nuevo talento totalmente gratis en lo adelante sigan las cuentas de Tuver Alío y la cuenta de cada uno de nosotros vamos a darle informaciones porque vamos a regalar semanalmente cinco grabaciones en cada uno de los de las cuentas de Instagram o sea veinte nuevos talentos van a grabar totalmente gratis su canción mientras otras plataformas mientras otras plataformas le regalan dinero y nosotros lo que vamos a regalar es la oportunidad de que usted no tenga que gastar ¿cuánto? cinco mil seis mil siete mil pesos en la grabación de una canción ¿qué ustedes creen? bueno yo lo veo bien atención nuevo talento comuníquense con el D.N. de Tuver Alío para nosotros para que vaya así para que se vaya y vamos a hacer algo chulo o sea vamos a elegir un tipo que sea maduro y vamos a involucrar a Santiago que hay que ponerlo aquí en la emisora pero claro y yo le hago el media tour en todos los medios lo importante lo importante al principio es que esos muchachos puedan tener la oportunidad de grabar su canción porque aunque mucha gente no lo crea hay muchos jóvenes que no pueden destinar cuatro mil cinco mil pesos a la grabación y que tienen talento de verdad tú sabes que también yo dije ahorita como que no había muchas personas que hablen de música urbana y es que también necesitamos nuevos talentos de la comunicación urbana no entrevistadores porque todos quieren ser entrevistadores porque quieren los views cuando se les caen los views tienen que irse como empacadores o algo por aquí van atrás de los views nada más tienen que educarse ver mucho contenido ver la historia vamos a hacer eso también deberíamos elegir un tipo al mes invítalo para acá a profundizar de música tú ves esa idea está buena claro porque no hay nuevos a mí no me tira nadie de que mary tú dame una mano no no ellos quieren ser todos artistas en el instagram de tu veras lío grábese con un celular nosotros la vamos a poner difícil haciendo un comentario corto mándelo y vamos a traer de vez en cuando un talento de la comunicación y vamos a ver si Luigi copiará nos va a callar el diablo vamos